Música Nosotros ya no volvimos a hacer cuernos sino esto Aquí hacíamos las tareas, desarrollamos los procesos, las actividades Y lo recuerdo después Hoy estoy aquí en representación de los niños que tuvimos la oportunidad de participar en el proyecto Computadores para un carro Después de año y medio Camilo Feo y otros 340 niños de cuatro instituciones educativas de Castilla la Nueva Meta Vuelven a tener un computador portátil tras iniciarse la segunda fase de un proyecto piloto en ese municipio Uno no tiene que hacer tanto esfuerzo para hacer cualquier trabajo o algo Uno sigue, por ejemplo, tareas de matemáticas Listo A mí me aterra la manera en la que trabaja el computador, como le enseña a sus maestros Como le enseña a la comunidad a usar estos computadores De una manera y una familiaridad única Que solamente puede ser expresada por los niños que realmente han tenido acceso a estas tecnologías Vamos a dar un giro de 180 grados Porque con estos equipos vamos a mirar que tenemos comunicación a internet Algunas cosas que eran obsoletas a la clase magistral Vamos a pasar a la clase con tecnología Este proyecto tiene por novedad la entrega a través de la alcaldía de los equipos a los niños y sus padres De manera que puedan ser llevados a sus casas, usados en el parque con sus vecinos y amigos Yo también quisiera hacer con el computador enseñarle a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi abuelito, a todos Y también aprender muchas cosas para poder ser como alguien en la vida El computador es para educar a ser vivo, para que motive a la comunidad educativa a seguir adelante Con este proyecto, además de la entrega en donación de los equipos y de las partes Castilla la Nueva es ejemplo nacional en el uso y apropiación de los computadores y la internet Por ello, la meta de Camilo Feo, sus compañeritos, los niños y niñas de las otras instituciones educativas del municipio Y sus profesores, será aprender a usar el computador en todas sus clases Pues les voy a decir que a los niños que empiezan el proyecto Que lo conozcan mucho, que lo disfruten Que tengan cuidado con estos computadores Para los niños más pobres, este computador para ellos son como un regalo Entonces cuídalo, aprecienlo